Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos los momentos más importantes del mes de diciembre parte 1 Ronald Omaña no quiere voto en el exterior y Beto Kuma sale a insultar a los salvadoreños Es imagen el canal más peludo del salvador Anonymous 5003 Que comience el juego Hola amigos y amigas de YouTube Como estamos y en este día vamos a ver la primera parte de los momentos más peludos de diciembre Sí señores del 2023 Y es que yo no quiero dejar ese hueco ahí Así que señores sin tantas babosadas demolí con todo Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Muy bien en primer lugar Nayib Bukele entregó un hospital moderno en la isla Tazajera Otro legado del FMLN Y sé muy bien de que esos mages ni de chiste ni van a ser ese hospital Pero como ahora todo lo que hay en El Salvador es legado de los frentudos El presidente Nayib Bukele superó el sueño de los habitantes de la isla Tazajera Al entregarles una unidad de salud de primer mundo Que incluye tres ambulancias marítimas para trasladar pacientes y personal altamente calificado La unidad de salud brindará los servicios de medicina general Odontología, cirugías, vacunación, farmacia y cuenta con áreas especializadas Un aplauso por favor Y sí señores Nayib Bukele también colocó en el mes pasado la primera piedra Para la construcción del nuevo estadio de El Salvador Otro legado del FMLN Y esos mages también criticaron porque Nayib Bukele fue el que puso la primera piedra Este día es un día muy importante para nosotros por varias razones Estamos poniendo la primera piedra de uno de los proyectos de infraestructura más grandes Que se han realizado en la historia del país Y lo estamos haciendo hoy, 30 de noviembre Que se cumplen ocho años de la partida física de mi padre El doctor Armando Bukele A quien le hubiera encantado ver como el país que él amaba Está creciendo en todos los ámbitos Ven aquí nene que te lo como todo Y el maje de Rubén Zamora salió a decir de que Nayib Bukele Ya no tiene el 93% de apoyo del pueblo salvadoreño Pero sí señores, ellos separados no le hacen ni cosquillas a Nayib Bukele Y tampoco fusionados porque solo son el 5% Ya no son el 93% de Bukele que le dice que tenía No, ya no lo tienen Pero nosotros y ustedes Los candidatos a la presidencia saben que si van a pelear 5 o 6 estamos perdidos completamente Yo no les pido, se los planteo porque esa es la realidad Ya valió madres entonces Y Luis Parada, Beto Cuma y el Chino Flores se reunieron con esos mages para ver si ellos presentaban su renuncia Para amenazar a los del Tribunal Supremo Electoral Para que inhabilitaran a Nayib Bukele Sí señores, una tremenda payasada ¿Qué pasaría si todos ustedes, si tienen sugerencias, son para que les quede en la mente Si todos ustedes se unen y van al Tribunal Supremo Electoral Si tienen nosotros candidatos a presidente Unidos pedimos que saquen ese señor y de lo contrario no participamos No participamos, va usted solo señor Porque no estamos dispuestos a ser cómplices a una cosa como esta Porque es evidente lo que está pasando Unidos pedimos que saquen ese señor y de lo contrario no participamos Y el maje de Ronald Omaña salió a decir de que la diáspora no tiene el derecho de votar por Nayib Bukele Porque eso sería un pecado Porque en la Biblia está escrito que Nayib Bukele es peor que el mismísimo diablo Para el 2024, bueno, yo lo que le pido a la diáspora Más bien, les hago ver que no tienen derecho a votar por Bukele No tienen derecho a dejarnos una dictadura nosotros acá Porque es bien cómodo vivir en Estados Unidos y votar para que aquí se monte una dictadura Eso es pecado, eso es pecado señores ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y el pelón de Marvin Aguilar salió a decir de que si a él se lo llevan preso Le van a dar en la noca, en la cárcel Porque él es un perseguido político Y sí señores, estas payasadas Este maje lo dijo como 50 mil veces para dar lástima Yo te puedo decir algo Es que así como está la cosa me pueden meter preso Y le vale ver si me muero en la cárcel ¿Y qué? Pues, ¿entendés? Pero es necesario que la gente tenga claro Que si me detienen es para morir en la cárcel Que eso yo lo tengo claro Y estos tres erotes comemonas salieron a decir De que si los salvadoreños fueran inteligentes No estarían apoyando a Nayib Bukele Sino que nosotros estaríamos apoyando al Chino Flores Pero sí señores, el Chino Flores no está a nuestro nivel Tiene youtubers fanáticos con una baja calidad académica Una pobre calidad intelectual Y que repiten tonteras que le dicen Pues desde casa presidencial Que es de donde manejan toda esta situación La verdad que si tuviéramos un pueblo inteligente A estas alturas No apoyaran a un tipo como Nayib Bukele No lo apoyaran, simplemente lo apoyan Porque carecen de criterio público Y este pedazo de cerote salió a decir De que la sangre de Nayib Bukele Es completamente peligrosa Porque según todos estos comecoyoles Nayib Bukele no es salvadoreño Sino que viene de personas peligrosas A nivel mundial Sí señores que piensan al oír estas tremendas pendejadas Ahora Paul, yo veo a plazo corto Un desastre en El Salvador Y ahí se viene Me acuerdo que el tipo este Y a los que son de esa raza, esa sangre No sé, venenosa o sangre Es que estos tipos yo diría ¿Sanguinario? Hasta el tipo de sangre que tienen Hay que ser maléfica Estos musulmanes O sea, son tipos que son sanguinarios Que les importa un pepino Que matan de colla O ves tanta cosa que hacen estos talibanes Esto es una mierda Me cago en esta porquería Y el Chino Flores salió a decir De que nosotros, nosotros Deberíamos votar por el amigable vecino El Chino Flores Es nuestro futuro presidente Voten por el Chino Flores Su amigo, su vecino, su presidente Lo repito Voten por el Chino Flores Su amigo, su vecino, su presidente Caminemos juntos ¿Qué rayos es eso? Y este mafe salió a decir De que él estudió en Nicaragua En los años 1980 Y que él en ningún momento Vio de que en ese país Fuera una completa dictadura Y sí señores Recordemos de que el Chino Flores Es más nicaragüense Que salvadoreño ¿Y usted ya fue a ver eso? No, usted ya fue a ver eso ¿Ya fue a Nicaragua usted? No, ya fue en estos últimos meses No, en los últimos meses Hay presos políticos en Nicaragua Hay violaciones a derechos humanos Es decir, usted no condena eso Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Yo estudié en Nicaragua Y le voy a decir algo Yo no me arrepiento nunca De haber estudiado en Nicaragua Allí me dieron enseñanza gratuita Donde vivir Porque me fui desde los 15 años ¿En qué año se fue? En el 80 Vete a tomar por culo, hombre Y esa señora enviada por los gorgojos Salió a decir de que Nayibu Que le organizó un mundial En El Salvador en el año 2023 Sí señores Creo que yo me perdí Ese mundial Y sí señores Yo no sé si ya volví a hablar Sobre esta señora O posiblemente Vamos a volver a hablar Sobre esta gorgoja ¿A dónde caminaron los 100 millones Que ocupó Para los mismos universos? Esa es una puttería Que se desgraciaba hecho Más de 75 millones Que gastó Para el mundial Que vinieron los jugadores ¿A dónde caminaron los 100 millones Que ocupó Para los mismos universos? Esa es una puttería Que se desgraciaba hecho Más de 75 millones Que gastó Para el mundial Que vinieron los jugadores Y en el mes pasado Fue el anuncio De que van a construir Varias plantas potabilizadoras En el lago de Hilo Pango Otro legado del FMLN Pero en esta ocasión No abrieron el hocico Porque Nayib Bukele No se hizo presente En ese lugar En el corazón del Salvador Se encuentra El lago de Hilo Pango Su belleza natural Alberga un proyecto Que cambiará la vida De miles de salvadoreños El objetivo es Incrementar La producción de agua Para beneficiar A más de 250 mil habitantes En 7 municipios del país Y afrontar El estrés hídrico Que afecta A zonas como Soyapango Hilo Pango San Martín San Marcos Santo Tomás Santiago Texacoangos Y San Francisco Chinameca Eso me prende Y el cerote de Beto Cuma Se puso a insultar A todos los salvadoreños Y salió a decir De que en el Salvador No está nada vergón Y que nosotros Deberíamos de dejar De decir Esas tremendas Pendejadas Sí señores Según veo El payaso de Beto Cuma Ya está completamente Desesperado Estamos bloqueados En todas las plataformas Creemos Que el haber traído A esa contratista De Google Creemos que esa fue Es la tarea de ellos Estarnos bloqueando En todas las plataformas ¿Por qué nos tienen miedo Hombre? Si nosotros Venimos obviamente A participar en un proceso Democrático ¿Por qué estarnos bloqueando? ¿Por qué estarnos tirando troles? ¿Por qué estarnos Puteando? Hay que decirlo hombre Puteando Hay que decirlo hombre Que este país es bien vergón No, ni mierda Este no es vergón Y hasta me han trabado Beto Cuma A mí no me importan Esas cosas Y sabes qué pasa Ocupan a los troles Para andar desinformando Ay, don Joel Va a sacar a los malandros Tampoco O sea Por favor Un pendejo Un pendejo Y el maje de Rubén Zamora Salió a decir De que él ya está Completamente listo Para la batalla Y volvió a pedir La insurrección Y si señores Eso de estar listo Creo que deberíamos Olvidarlo Pero si señores Eso será un cuento Para la segunda parte La constitución Primero Lo dice Siete veces En siete artículos Distintos Que incluso En uno Termina diciéndonos Que si se quiere Hacer eso Es un deber De nosotros Ciudadanos Insurreccionarnos Hasta eso Está lo único Que pide Y ordena Insurrección En nuestro país En nuestra constitución Un pendejo Un pendejo Y el payaso Del pedo Anaya Nos está pidiendo Nos está rogando Y si es posible Hasta nos besaría Los coyoles Para que por favor No votemos Por Nayib Bukele Porque nosotros En El Salvador Estamos sufriendo Por favor Ciudadanas Y ciudadanos Salvadorinos No voten Por una persona Que actúa así Ese es el llamado Que le hago a la población No votemos Por Bukele Es una mala persona Que ha provocado La muerte Y la destrucción De vida De miles De salvadoreños Con este criminal Regimen de excepción Que estamos padeciendo Bukele Es el Pinochet Que siempre buscó El extrema derecha En el Salvador O sea Bukele está buscando Quedarse por lo menos Por lo menos Unos 22 años A llorar con tu mamá Y el maje Del Chino Flores Salió a decir De que el whisky Es parte De la canasta básica Porque el tata Del Chino Flores Cada mes Siempre llevaba Whisky Para compartirlo Con toda la familia Así que según Veo este maje Ya está traumado Nosotros debemos De hacer siempre Un análisis serio Serio ¿Verdad? Porque tú sabes Que la canasta básica No solamente son cuatro Sí Son incluso Sabes que está En la canasta básica Está el whisky Por ejemplo Ahí está En la canasta básica El whisky Y otros temas De consumo Eso es lo más Estúpido Que he oído Y el maje Del Chino Flores Nos propone A todos nosotros Que para el 1 de junio La primera obra Para todos nosotros Es Abrazarnos Sí señores Qué seguridad Qué economía Qué nuevos hospitales Lo que nosotros Necesitamos Es un abrazo Del Chino Flores Y tú me preguntas Qué voy a hacer El 1 de junio Darle un abrazo A mi pueblo Porque yo ando En el territorio Abrazando a mi pueblo Dándole mi cariño Y el pueblo Dándole el cariño ¿Sabes por qué? Porque este es un binomio Este es un binomio De trabajo Aquí no es el presidente Lo primero que cambian Que voy a hacer Es quitar la valla Separadora de Capres Que el pueblo Entre a casa presidencial Si es la casa del pueblo ¿Será? Claro que sí Ok, mira Chino Y tú me preguntas Qué voy a hacer El 1 de junio Darle un abrazo A mi pueblo Puta, qué asco Y el Chino Flores Retó a Walter Araujo Por todas las cosas Que está diciendo Sobre este tracamonas Y salió a decir De que un día viernes Le iba a decir Todas sus verdades En la cara Y sí señores Esto fue en el día jueves Así que vamos a ver Qué fue lo que pasó En el día viernes A mí no me quita el sueño De tipo Ni él ni mucho Yo me divierto Con ellos realmente ¿Sabes por qué? Yo me divierto Yo me divierto Porque uno le ha Le ha seguido Les ha seguido La pista ¿Verdad? Desde que apoyaba Los escuadrones De la muerte Él piensa que todo eso Lo ha olvidado del pueblo No, 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 no De ninguna manera Conmigo no vas a jugar Ahí voy a estar el viernes Que me digan las cosas Enfrente Ahí voy a estar Cállate poco hombre Pero sí señores El día viernes llegó Y Walter Araujo Estaba esperando A ese payaso Porque recordemos De que salió a decir De que le iba a dar En el hocico A Walter Araujo Pero no se hizo presente En ese lugar Porque el chino Solamente es Estos señores ¿Qué era el chino Flores en el FMLN? Un alcalde Que viene a decirte Me dijo que iba a venir A esperarme afuera de la puerta Hoy viernes Igual si me grita Le grito yo Si yo no lo voy a tener A estos corvojos Ni ese tipo El chino Flores Es el candidato Más payaso Y más idiota Y más radical Si fue Nos ha ido contando su vida Porque bueno Que la conocemos hasta hoy Que se fue para Nicaragua A los 15 años Y lo que hace es Criticar Y lo peor se pone de pecho Porque dice Vamos a construir El hospital Rosales Y se robaron dos veces Los fondos del hospital Rosales Dos veces Vaya vaya Hijo de tu puta Y el payaso De Luis Parada Salió a decir De que él va a Indignizar a todos Los capturados Bajo el régimen De excepción A todos por iguales Porque todas esas personas Han perdido su dinero Por culpa de Nayib Bukeles Y señores El dinero de las extorsiones Y a mi no me cabe duda Que este señor Tan inmaduro Dictador Adolescente de 42 años Un bukelato Regido por Los caprichos De un dictador Adolescente inmaduro De 42 años Eso es lo que Es una decisión Que va a impactar En todo lo que sucede Ningún criminal Ningún madero Que está en la cárcel Esas personas Su caso se van a realizar Y lo más pronto posible No solo van a salir Sino que Están para tener el derecho A una indemnización Por haber sido capturados Justamente Las cárceles Van a ser inspeccionadas Yo prometo Que yo voy a ser El primer día Que voy a inspeccionar En la cárcel Y la vamos a abrir Para que vayan a ver Todo lo que ha sucedido En todo este tiempo Y necesitan A deducir responsabilidades Y el payaso De Ronald Omaña Salió a decir De que cuando Ya no tengamos Dictadura En El Salvador Los de Arena Y los del FMLN Van a volver A ponerse A pelear Como en aquellos tiempos Pero por el momento Deberían ser amigos Y después Ya volverían A ser Sus típicas Pendejadas Y como siempre Lo he dicho yo Hay después Que ya no tengamos Dictadura Cada quien Que agarre Para su casa Los del frente Al frente Los de Arena Arena Los que quieran Hacer partidos Políticos nuevos Que los hagan Cada quien Que vuelva Y volvamos Al juego Ideológico Pero ahora Ahora la única Parte ideológica Importante De este pueblo Es derrotar A la dictadura Un pendejo Un pendejo Y el maje De Ronald Omaña Salió a decir Estas otras ridículeses Y es que Salió a decir De que Nicaragua Nicaragua Es mejor Que El Salvador Porque en ese país Si existe Una verdadera democracia Así que señores Será mejor De que Ronald Omaña Vaya alistando Sus pasaportes Para que se vaya A ese país A pasar La mejor vida Damos a tres espacios Creo De ser el El peor país Del mundo Cosa que no le ha de pasar A Nicaragua Fíjese Eso hay que tenerlo claro ¿Verdad? O sea La seguridad Jurídica Que le da A la empresa privada A Nicaragua Es mucho Acá Acá lo que no hay Es una buena administración Aquí el dinero No ha estado Debería estar Así que A mí me agrada El hecho Que el FMLN Haya mejorado Y que haya mejorado Sustancialmente Por el deterioro De nuevas ideas Estás bien pendejo Bien pendejo Y el maje De fuerte magaña Salió a decir De que como psiquiatra Como psiquiatra Nos recomienda A todos Que no sigamos Apoyando a Nayib Bukele Porque si señores Eso sería Una completa locura ¿Qué dijiste? Una completa locura ¿Por qué me estás diciendo loco? Yo no te he dicho loco Ya vas a ver Suéltame Y vamos a tener Un montón de problemas Acuérdense de esto El próximo año Desafortunadamente Este idiota Porque de verdad Esa es la única expresión Con respeto De los retrasados mentales Este idiota Nos va a hacer caer En el impago Y en el corralito Este tipo está enfermo Nada bueno Puedes salir de él Se los digo como psiquiatra Despierten Quienes pueden oír esto Y por eso es capaz De mar A cualquiera El dictador X pues El dictador X No tolera La traición Ahora en serio ¿A ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Dímelo Y esta otra señora Salió a decir De que la nueva biblioteca La mandó a construir Nada más Y nada menos Que Taiwán Sí señores Con el dinero Que los de Taiwán Nos enviaron En el año 2001 Sí señores Todo este tiempo Ese dinero Se invirtió Para esa obra Aquí Saludando con sombrero Genio Igual que el presidente Presumiendo la biblioteca Que construyó Taiwán Por supuesto Lo que escuché maestro Fue un error O estoy en un error ¿Qué error? Digo ¿Qué error? Y el maje Eduardo Escobar Salió a decir De que los empresarios Ya no quieren darle Ni un centavo A los opositores Porque tienen miedo Que se los lleven presos Y por esa razón Este maje Está pidiendo La deuda Para los de ARN Y para los de FMLN Para sus campañas Es tal vez De lo más relevante Es que De nuevo Se nota Esa tendencia Se consolida La tendencia De que Los financiistas privados Han abandonado A los partidos políticos De oposición O les ha reducido La participación Económica Que les daba antes O sea El apoyo económico También tenemos Que varios partidos políticos Tienen una situación Financiera delicada Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Y si señores Como les digo El maje El pelón De Marvin Aguilar Al igual que Beto Kuma Ya les agarró La chiripio Y que ahí ahora En plena entrevista Están insultando A todo el pueblo Salvadoreño O si señores La desesperación Ya les llegó A esos mages Pues sí Es que suplicarlo bien A la gente No te metas A otro tema No van a sufrir A los diputados Y en donde van a sufrir Los aliados Un golpe Si no llevan Candidatura presidencial Es que no llevan Candidatura presidencial A los aliados Eso es lo que hay que Explicarle a la gente No te metas A otro tema Cuando no has terminado Y sobre todo Que más te importa Bueno pero Puta cambien la ley Pues Puta cambien la ley Pues No pueden estar Mancillando así La constitución Más adelante Se puede hacer Una comisión Se va a hacer Por estas tropenías Contra la constitución Y el payaso De Luis Parada Salió a decir De que Nayib Bukele Va a pasar A la historia Como el peor Presidente de El Salvador Sí señores Peor que El Nuégado Peor que Cristiani Peor que Mauricio Funes Y peor que Maximiliano Hernández Entonces lo primero Que hay que hacer Es devolverle La legalidad al país Y lo primero sería Pues Deshaciendo todo lo ilegal Que ha hecho este gobierno Pero tal vez Desde el punto de vista Humano Lo más Lo más alarmante Son Los miles y miles De personas Que han sido capturadas Bajo el régimen de excepción Pero este presidente Como solo le gusta el circo Solo le gusta el show Bukele va a pasar a la historia Como el peor presidente Que ha tenido El Salvador En su historia Y si no lo hago Si no soy capaz De demostrarles eso Yo les prometo Que yo voy a poner mi renuncia ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí señores Salió a la luz En el mes pasado Que los de la UCA También mandaron A la miércoles Al payaso De Andrés Oliva Porque mucho Está manchando A esa universidad Y la primera Que salió a festejar Todo esto Fue la Julia Evelyn Señores Con dolor en su alma Creen que esta ha sido La peor administración Que ha tenido la UCA Sí, lo mismo Yo coincido totalmente La peor administración Ha sido la del Padre Unión Y no sé cómo Este cambio Ha demorado tanto tiempo A eso iba Pero se lo digo Pero se lo digo no tanto Antes de que empiece La gente Sobre todo De la oposición política Decirme Que el Padre Porque ahorita La oposición política Lo trata como Que fuera casi El mártir del calvario Vaya 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 Hijo de tu puta Y el payaso De Beto Coma Salió a decir De que los de la Díaz Por allá Tienen a un Verdadero representante Y es que recordemos De que él es el Candidato De la sociedad civil Y sí señores Yo creo que ya subí El especial de Beto Coma Para estas elecciones No hay que olvidar Que yo soy el candidato También de la sociedad civil Dentro del partido Arena Y eso Nos hace bastante fuertes Eso nos hace bastante Confiando Que el pueblo salvadoreño Va a entender Que hoy Llevamos a un candidato Del pueblo ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Y siguiendo Con propuestas ridículas El Chino Flores Salió a decir De que él va a devolver Los negocios informales En el centro De San Salvador Porque sí señores El desorden Y el tremendo basurero Es legado Del FMLN Y es algo Que nosotros No debemos perder Con cultura histórica Donde antes Las compras y truecas Se hacían en la calle No en los mercados Los mercados Los trajeron los españoles Ha evolucionado El uso del dinero ¿Sabes por qué? Porque la historia Cultural de Mesoamérica Es que los negocios Los truecas Los intercambios Y las ventas Se hacían en la calle La gente pasa En los carros Comprando en la calle Esa es la naturaleza Nuestra Es cultural No es educativo Un pendejo Un pendejo Y el maje del chino Y todas esas páginas Y todas esas páginas El chino dijo que el whisky Era parte de la canasta básica ¿Se pueden imaginar? Esto es Esto es Esto es Y Luis Parada Volvió a repetir Que ni Maximiliano Hernández Fue tan cruel Con todos los salvadoreños Así como lo es Nayib Bukele En contra de todos nosotros Porque vuelvo Y les repito Para estos payasos Nayib Bukele Es la peor persona Del mundo Y en otras Porque las personas Tienen temor De De contribuir A un partido político De oposición O a un candidato De oposición A este régimen Militatorial Precisamente Porque estamos viviendo En un régimen de excepción Un régimen de miedo De temor De abuso Militarizado Y la gente Tiene temor De lo que le puedan hacer Mira nunca La historia democrática De El Salvador Después de la firma De los acuerdos de paz Y en realidad Del general Maximiliano De Londres Martínez Nunca un presidente Había intentado reelegirse Aunque hubiera sido popular Como lo fue Mauricio Funes Son mamadas Son mamadas Y la Julia Eblin Salió a decir De que nadie Pero absolutamente nadie Quiere darle Un solo peso A los pasmados De la oposición Porque si señores Eso si es tirar El dinero A la pura basura Si esos son Ahora los que más Le apl... Ya ahora dicen Para que le vamos a dar Fondos de campaña A la arena O al FMLN Si ahora ya tenemos Un mejor partido Pues un mejor Un partido Que nos representa Mejor que estos dos Pasmados Perdón Pero así Yo pienso Yo ahí diría Esos par de pasmados Mire mejor Ya tenemos este Que se ve más listo Que nos está haciendo Más negocio Ajá Se mamó Y el Nueva Dito Confesó de que En administraciones anteriores Los gobiernos Les entregaban Duis a otras personas Tales como Nicaragüenses Hondureños Y guatemaltecos Para que votaran En El Salvador Porque partiendo De datos Históricos En administraciones Anteriores Muchos Hermanos Y hermanas De otros países Vecinos Venían a votar En El Salvador Y ahí se jugaba Con esta institución Dándoles Duis A muchos A miles De ciudadanos De Honduras Guatemala Nicaragua Y venían A decidir Por nosotros Vaya Vaya Hijo De tu puta Y el Pisa Chicas Volvió a decir De que Quien quede En segunda vuelta Los teareneros Del FMLN Deberían Funcionarse Para apoyar A ese único Candidato Porque si señores Los salvadoreños Necesitamos volver A nuestra perfecta Democracia Si Bukele pierde Cuatro puntos Por el degaste Político Que pierde Con cuatro puntitos Que pierda Bukele No gana En primera vuelta No gana Nos tendríamos Que unificar En torno a quien Haya quedado En segundo lugar A quien haya quedado A ese Hay que apoyarlo A ojo cerrado Sea quien sea Yo creo que esa conciencia Hay que generalizarla ¿Por qué? Porque lo que tenemos En este caso Es la necesidad De derrotar A la dictadura De Bukele Que asco Que da Este cerdo ¿Eh? Y el abogado De Héctor Silva Renunció a ser Abogado De ese maje Porque ese payaso No tenía las pruebas Para demandar A Cristian Guevara Y es que según Este maje Su abogado Renunció Porque lo amenazaron Debido a la renuncia De mi abogado Esto en ningún momento Es un esfuerzo Por dilatar el proceso Pensar Que para mí Es un escenario favorable Entrar a este proceso Sin defensa Es absurdo La parte acusadora Le ha solicitado A este juzgado Enviar un oficio En mi contra Al Tribunal Supremo Electoral Es evidente Que existe una intención De parte de esta parte acusadora Por inhabilitar mi candidatura Staff que decía Que tenía de abogados Concejal ¿A qué se refiere? Usted dijo que tenía Un staff de abogados ¿Y qué con él? ¿Qué pasó con los demás Los demás abogados? Y como repito Su carrera política No está acabada Porque nunca empezó Así que bueno ¡No! ¿Qué está pasando? Doctor ¿Qué está pasando? Y en la frase ridícula De esta primera parte Y es que la Julia De Belén salió a decir De que si nuestros Hermanos de la diáspora Tienen derecho a votar Entonces Los mareros También tienen derecho Porque sí señores Nuestros hermanos De la diáspora Con los angelitos Son parecidos ¿El qué? Los presos Los detenidos Los presos No, pero los que no están Pero los que no están Condenados Nunca han votado Pero tienen que votar Este año Está igual que nuestros hermanos En el exterior Nunca votar Bueno, pero ahora van a votar Los hermanos en el exterior Que voten Los presos No condenados No, completamente ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y el payaso del Cieno Flores Está pidiendo De que se deje de financiar A la Fuerza Armada Porque según todos Estos inútiles Es dinero tirado A la basura Y que ese dinero Mejor se los deberían De dar A sus angelitos Ya dejar de estar invirtiendo En la Fuerza Armada Hombre, si ¿Para qué? Comprar tanquetas Blindados Aviones Si no estamos en guerra Hombre No estamos en guerra Miles de dólares ¿Para qué? No necesitamos ejército Es decir Es fácil hacer propaganda Y se molesta Ya mañana Me van a comenzar a atacar Todos los troles Todas las páginas La Brutani El blog Todos esos chavacanes Que trabajan en el gobierno Que tienen páginas Todos los días me atacan Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Y este cero Te come mona Salió a decir De que el partido Vamos Va a gobernar En el año 2029 Y que van a ganar A todos los diputados Todas las alcaldías Y también la presidencia Porque van a llevar A la Claudia Ortiz Después que la gente despierte Y que este talibán Se ha desechado El próximo partido Que va a gobernar El Salvador Se llama Vamos Y eso yo se lo puedo asegurar Una vez Se logre sacar este dictador En lo que va a pasar Ahorita es el momento Donde vamos en crecimiento Y tenemos una meta Y un objetivo fijo Que llegara a ser El gobierno de El Salvador Hace lo que sea Y para culminar Ruizito Comunica Presumió su taza De Nayib Bukele Que le dieron en El Salvador Y todos ustedes Ya saben lo que salieron A decir los opositores De que este gobierno Le entregó millones de dólares A un millonario Para hacerle publicidad A Bukele Vean que taza ¿Cuál fue su parte favorita De esta primera parte De los momentos peludos De diciembre Pero con esto Me despido Me despido y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¡GOLENE! ¡GOLENE! ¡Gracias!